Bueno, Xelub, victoria importante, el pasado fin de semana no estuviste, el equipo no dio la batalla, has vuelto al equipo y el equipo gana 5-0. Bueno, hoy hemos estado muy bien, la semana pasada fue un mal día para todo el equipo, que no nos salió nada, no es porque no estuve ni nada, por la mala suerte, que no entramos bien en el partido y nos pasó lo que pasó y supimos cambiar el chip, prepararnos bien esta semana para afrontar la mejor manera de este partido. Un partido hoy más completo, ¿no?, de lo que veníamos viendo en casa últimamente. Sí, lo trabajamos muy bien la semana, porque ha sido lo que teníamos que hacer y estuvimos muy unidos y con la motivación para salir al partido adelante, porque era muy importante. ¿Cómo te estás encontrando tú en este tramo final de temporada? Yo me siento bien, muy motivado a ayudar al equipo a lograr el objetivo y en eso estamos. Espero que se vea la vida adelante. Está caro jugar, ¿no?, en este equipo. Es difícil entrar en el once. Es complicado porque hay muchos buenos jugadores, hay mucha competencia y tiene una competencia sana y ahí estamos trabajando duro y después el que eliga es el entrenador. Quedan cuatro partidos. Hay que ir partido a partido, como dice la filosofía del fútbol hoy en día, pero el partido de Carabaca y el siguiente frente a Racing Murcia son los que van a marcar el futuro del Lofra Deportiva. Claramente, ahora estamos en el segundo puesto, queremos seguir en ese puesto para jugar los play-offs con ventaja y, como tú dices, partido a partido. Y ya hemos ganado, vamos a disfrutar de la victoria de hoy y ya la semana que viene a preparar el partido contra Carabaca para sacar adelante. Y a estar. Enhorabuena. Muchas gracias. A ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gonzalo, victoria importante, otra aportación más al equipo, cada vez más minutos, me imagino que contento. Sí, la verdad que sí. Bueno, buenas noches. Ya un poquito estoy volviendo al ritmo que tenía en pretemporada después de las dos lecciones que tuve. Contento con los minutos que estoy teniendo, con lo que estoy aprendiendo, con lo que estoy mejorando y siempre positivo que pueda estar ayudando al equipo. Siempre voy a dar lo mejor de mí. Dos goles ya en esta temporada. Dos goles y así, la verdad, uno más importante que otro, pero bueno, goles en goles cuentan lo mismo y es importante para volver a agarrar la confianza que necesito para estar en un mejor momento. Dices que aprendes, ¿no? Mucho de la gente que te rodea. Y sí, estás rodeado de jugadores a nivel top como Titi, como Farisato, en la delantera, con Llego, Segu, son gente de muy buena jerarquía, muy buen nivel y es lo que se aprende. Lo que sí se te veía es a gusto cuando sales a la cama. Ah, estuve, como te dije, tuve la lesión de la muñeca, volví, tuve la lesión del cual y nunca pude agarrar ese ritmo que tuve después de pretemporada. Y ahora que ya me siento en plenitud, volver a hacer lo que más me gusta que jugar, sean cinco, diez, veinte minutos o cuarenta minutos todavía lo voy a disfrutar en todo momento. Queda lo más bonito, Gonzalo. Queda la parte más linda, pero Dios, donde no vamos a jugar la castaña, de verdad. Pero bueno, nos estábamos preparando para eso. Tuvimos una recaída el fin de semana anterior, pero bueno, yo creo que hoy demostramos que no va a ser siempre así. Y siempre que podemos revertir la situación, vamos a salir a hacerlo sea donde sea, tanto el visitante como el local y más en casa con nuestra gente. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. of experimental